seminario de investigación de la División de Investigación, bueno, realmente son seminarios de la Facultad de Medicina de Investigación. Y en esta ocasión estará con nosotros la doctora Nelly López Valdés, y es investigadora del Departamento de Biología Celular y Tisular, y también actualmente ella es la coordinadora de investigación del mismo departamento. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias, Nelly. Doctor, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un gusto, y escucharte con placer también. Gracias, gracias. Y bueno, ella nos tiene este tema, la célula bronquiolar no auxiliada, protagonista innegable en el epitelio pulmonar. Entonces, vamos a escuchar este seminario, esta ponencia. Muchas gracias, Nelly. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por la presentación, doctor Castell, y gracias a quienes nos acompañan en este seminario, en esta sesión. Y bueno, como el doctor Castell ya comentó, mi ponencia se llama La célula bronquiolar no auxiliada, protagonista innegable en el epitelio pulmonar. Y para darles un poco de contexto de esta célula de la que voy a hablar, ha sido una célula muy interesante estudiar sus funciones en el pulmón, y traté de titular, o de elegir un título que realmente resalte la importancia de ella en el contexto en el que les voy a platicar. Ha sido la célula consentida de mi jefa, la doctora Teresa Fortul, y bueno, en parte es una herencia que ella me ha otorgado en investigación, porque ella se ha dedicado a estudiar a esta célula, y yo he continuado con estas investigaciones. Y antes de iniciar con el platicarles por qué esta célula es una protagonista innegable en el epitelio pulmonar, les voy a contar un poco de la historia, de cómo se descubrió. Bueno, en principio fueron descritas por primera vez por Rudolf von Koliker en 1881, pero bueno, los trabajos de von Koliker no cobraban importancia en su momento, él hizo una breve descripción morfológica al respecto de esta célula. Sin embargo, fue hasta 1937, cuando Maximilian Joseph María Clara, mejor conocido por todos los histólogos y aquellos que nos dedicamos a la investigación en esta área, como Max Clara, fue quien hizo una descripción mucho más exhaustiva de esta célula, y él retomó un poco las descripciones de von Koliker e hizo las propias, y tomó el nombre en ese momento de célula de Clara. Sin embargo, por aspectos éticos, que tienen que ver con el cómo y de dónde hizo sus descripciones Max Clara sobre la célula bronquiolar nociliada, que fue utilizando cuerpos de prisioneros asesinados en los campos de concentración, como otras investigaciones en medicina. Entonces, se ha decidido abandonar este epónimo, y desde 1955 se propuso utilizar algunos otros nombres alternativos que hacen referencia, pues, más que otra cosa a la ubicación de esta célula, o también un poco a su función y a su morfología. Entonces, algunos otros nombres alternativos que se han utilizado es la célula bronquiolar nociliada, otro es célula bronquiolar exócrina, y otro más que hace referencia a la forma de la célula, que es una forma cúbica con una protrusión apical prominente, entonces, haciendo referencia, esto se le conoce como célula club. Club viene más de una terminología en inglés, pero bueno, también en la literatura en español se utiliza ese mismo término, aunque el nombre de célula bronquiolar nociliada es el nombre más frecuentemente utilizado. Entonces, en la diapositiva estamos viendo una fotografía de Von Kohliker, y del otro lado estamos observando a Max Clara, que es a quien se le considera, pues, como el padre de esta célula bronquiolar nociliada. Aquí les muestro los dibujos, o uno de los dibujos, que hizo Max Clara sobre estas células. Estamos viendo, pues, unas células que están formando un epitelio de entrecúbico y con un poco aspecto cilíndrico en algunas zonas, y este es un dibujo de un bronquiolo, en el que estamos observando, por un lado, a las células ciliadas, que son estas que ustedes ven con estas especializaciones apicales, como en forma de líneas, y luego estamos viendo, pues, a la célula bronquiolar nociliada, que es esta célula granular, que Max Clara muy bien, pues, logró representar la morfología de esta célula en sus dibujos, y además, pues, con esta descripción morfológica, él también propuso cuál podía ser una función de la célula bronquiolar nociliada en el pulmón. Y por la granularidad que presenta esta célula, pues, lo primero que se describió fue que tenía una función secretora, y que esos gránulos, pues, seguramente eran de alguna proteína que la célula estaba secretando hacia la luz de los bronquiolos. Es una célula que ha sido identificada en numerosas especies de mamíferos, especialmente, pero, bueno, también se ha identificado en otras, perdón, en muchas especies de mamíferos, tales como los ratones, las ratas, los hámsters, conejos, perros, gatos, en vacas, en algunos primates, como los macacos, y, bueno, en el humano también, ¿sí? En cada especie tiene una morfología que puede variar, sin embargo, hay aspectos de su morfología y de sus funciones que son comunes a todas las especies. Por la representación que tienen los mamíferos, pues, podríamos, ya desde ahí, destacar que seguramente tiene una función importante, puesto que es una célula que se presenta de manera recurrente en las especies y está presente en los bronquiolos. Y, bueno, aquí puse un asterisco en bronquiolos porque, ciertamente, por ejemplo, en los humanos es una célula que únicamente se encuentra en los bronquiolos. Sin embargo, en especies como las ratas, los ratones, los conejos, esta célula está presente desde las vías aéreas altas. Se ha identificado, por ejemplo, especialmente desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, pero hay quienes incluso dicen que en la nariz, en la cavidad nasal de algunas especies, existe esta célula. Entonces, bueno, es una célula que se mantiene presente en todas las vías aéreas y realiza una gran cantidad de funciones muy importantes como son ser reparadora del epitelio, el epitelio en el que se encuentra, principalmente bronquiolar, es donde se presenta más, pero si está en la nariz, seguramente está siendo reparadora de ese epitelio también. Está implicada en la defensa antioxidante. Esta es una función que recientemente se ha descrito y no se ha estudiado mucho al respecto de esta función, pero lo hace. Es metabolizadora de genobióticos, participa en la respuesta inmune regulándola y también regula el ciclo circadiano pulmonar. Esta es una función que tampoco se ha estudiado mucho, pero que también se ha encontrado que puede realizar esta célula. Entonces, en el esquema observamos, pues, una representación de la célula con sus gránulos, una prominencia apical, forma cúbica y, bueno, las múltiples funciones que puede desempeñar en el epitelio. En cuanto a su caracterización morfológica, les comento, es, como ya dije, una célula cúbica que tiene un domo apical, que en algunas especies el domo apical es bastante prominente, como en los ratones. Más adelante les voy a mostrar algunos cortes histológicos al respecto. Tiene un núcleo basaleucromático, lo cual sugiere la actividad secretora de la célula. Tiene un citoprasma granular, que va en concordancia con este núcleo basaleucromático y también al respecto de su ultraestructura, se ha identificado que tiene, pues, un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi muy bien desarrollados, que son concordantes con el núcleo eucromático. Es importante mencionar que también el retículo endoplásmico liso, que se localiza sobre todo en la región apical de la célula, aquí está representado, es también prominente y esto está relacionado o le atribuye esa función metabolizadora a la célula bronquiolar nociliar. También, por otro lado, pues, tiene muchos gránulos, que aquí están representados también, y una gran cantidad de mitocondrias también en la porción apical. Y aquí estamos observando algunos dibujos que comparan la ultraestructura de las células bronquiolares nociliadas, que si ustedes observan, bueno, por ejemplo, en lo que serían las ratas y los ratones, que es la representación de la letra A con algunos carnívoros, como por ejemplo los perros, los gatos, pues, las células se parecen un poco, ¿no? Si las comparamos, por ejemplo, con las de los primates, las de los primates son un poco más cúbicas, tendiendo a ser un poco más con los bordes regulares, y si ustedes observan su citoplasma, pues, por ejemplo, en los primates, la granularidad en la célula, sobre todo esos gránulos tan pequeños que son gránulos de glucógeno, no son tan abundantes como sí en los carnívoros, y en los ratones y en las ratas. Entonces, aunque puede variar la morfología y el tipo de organelos que tienen predominantemente, pues, sí tienen características comunes. Aquí les muestro, esta es una fotomicrografía de uno de los ratoncitos que nosotros utilizamos en nuestros experimentos. Son ratones CD1, y si ustedes observan, bueno, este es el corte de un bronquiolo, por un lado un bronquiolo terminal, y se observan alrededor los alveolos pulmonares. Y en el bronquiolo se observan estas células que tienen una prominencia apical bastante clara, esas son las células bronquiolares no ciliadas. Aquí tenemos un revestimiento predominantemente de esas células. No se observan tan claramente las células ciliadas. Sí están presentes entre las células bronquiolares no ciliadas, pero predominan, pues, estas células bronquiolares no ciliadas. Incluso se ha propuesto que estas células pueden ser células madre, no solamente del epitelio de la zona que revisten, sino, por ejemplo, se propone que estas células podrían ser células madre alveolares también, que den origen a los neumocitos. Eso es muy interesante también, y es un área que se ha explorado también en algunos trabajos. Y por acá tenemos la microanatomía de algunos bronquiolos de ciertas especies, por ejemplo, en la letra conejos, letra vegato, letra C del mono resus, y lo que observamos es que tienen, pues, una morfología diferente, ¿no?, ligeramente diferente. Si ustedes notan en la imagen B, que es de un gato, pues, la prominencia pical se nota un poco más. Pero, bueno, salvo la morfología, las funciones, éstas se ha visto que son recurrentes y que son bastante bien conservadas a lo largo de las especies de mamíferos que se han estudiado. Y en cuanto a las funciones, quiero hacer énfasis en las funciones que desempeñan estas células. Sobre todo, voy a hacer énfasis en un aspecto que es la defensa inmunológica y antioxidantes, es decir, la defensa, ¿no? Estas células realizan por un lado y que es la defensa o la función que más he estudiado, es la defensa inmunológica. su función asociada a la defensa inmunológica se ha relacionado principalmente con una proteína que se ha denominado CC16. La primera C es de Clara, esta terminología se acuñó hace ya bastante tiempo, entonces seguía conservando el nombre de célula de Clara, por lo tanto es Clara Cell, y el 16 hace referencia al peso molecular de la proteína, ¿sí? Esta proteína que es, dicho sea de paso, la que más produce las células, la sintetiza en grandes cantidades y la secreta hacia la luz del epitelio bronquiolar, pues se ha identificado que inhibe a la fosfolipasa A2, por lo tanto es una reguladora de la respuesta inmunológica, también regula la producción de algunas citocinas proinflamatorias y por lo tanto entonces si consideramos estas dos funciones, además también de la inhibición de la activación de NFK-beta, todo lo que más se ha relacionado con la función de esta proteína es hacia la inhibición o hacia la regulación a la baja de la respuesta inflamatoria. Aunque por ahí hay algunos estudios que indican que en algunos contextos puede ser proinflamatoria, sobre todo se ha estudiado que es antiinflamatoria. Y en cuanto a la defensa antioxidante, que hace un momento la mencioné al principio, muy al principio, pero les comenté y ahora les reitero que esta función antioxidante no se ha explorado con detalle, simplemente se ve que hay en algunos estudios una relación entre la cantidad o la expresión de CC16 con la producción de especies reactivas en la célula, entonces se cree que puede ser esa sobreexpresión de CC16 la que esté participando en la regulación de las especies reactivas, de la producción de las especies reactivas, sobre todo porque posee varias metioninas y cisteínas que son aminoácidos que pueden ser blanco de las especies reactivas y entonces al ser blanco de las especies reactivas pues ayuden a que éstas sean eliminadas de las células. Ahora, les voy a contar un poco de lo que hemos hecho en el laboratorio al respecto de esta célula. Esta es una historia que hemos, no diría yo que he iniciado, porque quien la inició y es la, quien ha estudiado esta célula al principio en nuestro grupo fue la doctora Fortún y yo he seguido un poco explorando algunas cosas y bueno, en este primer estudio lo que hicimos fue pues analizar cuáles son los cambios que se están produciendo en esta célula por la inhalación de un compuesto, de un metal, que es el vanadio y el pentóxido de vanadio es el compuesto al que ponemos a nuestros animales, pero establecimos un modelo que en toxicología a este modelo se le conoce como modelo de tolerancia. Son unos modelos un tanto extraños que a veces son difíciles de, no diría que de entender, pero bueno, no son tan utilizados, pero es un modelo que consiste básicamente en exponer a los animales a concentraciones diferentes del mismo compuesto. Entonces, primero se expone a los animales a una dosis o a una concentración baja y después se cambia a una concentración alta y lo que se ve es cuál es la respuesta que hay en la concentración baja con respecto a la concentración alta del mismo compuesto y se llaman de tolerancia porque lo que se pretende y lo que se explora es conocer si la concentración baja del compuesto está induciendo algunos mecanismos que al cambiar la concentración hacia una más alta la respuesta sea menor, o sea, que haya menos daño o que se produzca menos cambio en las células, ¿sí? esta es la idea de los modelos de tolerancia. Entonces, aquí les estoy mostrando unas fotomicrografías teñidas con H&M de pulmones de ratón. La primera imagen es el control, entonces observamos alveolos y un bronquiolo, aquí está el bronquiolos, las células se alcanzan a ver, se alcanza a ver la prominencia apical de estas células, luego los paneles B y C corresponderían a la concentración que en este momento vamos a llamar concentración baja, ¿no? Entonces, son dos semanas de inhalación de esa concentración baja y luego cuatro semanas de esa concentración baja y lo que observamos es que se comienza a producir infiltrado inflamatorio, si ustedes ven aquí alrededor del bronquiolo y de esta estructura que es un vaso sanguíneo, hay algunas células inflamatorias por ahí y también se produce hiperplasia del epitelio, aquí estamos observando estos pequeños focos de hiperplasia en las dos fotomicrografías, entonces en la concentración baja tenemos esas evidencias, hay hiperplasia y hay inflamación. Y luego cuando cambiamos a la concentración alta, que serían la imagen D, que es justo la semana en la que se cambia, que correspondería a la semana 5 de inhalación, pero que ahora ya es concentración alta, y luego los paneles E y F que son semana 6 y luego la última que es la semana 8, seguimos teniendo los mismos cambios y algo que nos llamó la atención fue que los cambios no eran mayores, o sea, no había mucho más infiltrado inflamatorio, no habían muchos más focos de hiperplasia, entonces eso fue lo que nos llevó a iniciar este, o seguir estos, este modelo de tolerancia. Algo está pasando que no hay mayor daño en la concentración alta, entonces se estaría cumpliendo de cierta manera lo que se tendría que cumplir en un modelo de tolerancia. Ahora, ¿qué podemos atribuir eso? Bueno, estudiamos entonces al marcador CC16 por esta razón que nos llamó la atención que los cambios se mantenían más o menos estables a lo largo de los tiempos de inhalación. Y entonces lo que observamos aquí solo les muestro cuatro paneles, en la imagen A tenemos al control un corte de un bronquiolo con sus respectivos alveolos pulmonares rodeando ese bronquiolo y lo que ustedes ven es una marca CAFE que corresponde en inmunohistoquímica la marca positiva para el marcador CC16. Entonces está presente en las células bronquiolares como se esperaría cuando los animales empiezan a inhalar este compuesto en concentración de la que les repito llamamos baja está presente la proteína cuando cambiamos a la concentración alta lo que vemos es que hay una sobreexpresión muy importante en el citoplasma de las células vemos que el marcador incrementa significativamente y de manera muy clara en el bronquiolo y luego más o menos se mantiene estable en la última semana esta sería la última semana de la concentración alta entonces en resumen que estamos viendo que en la concentración baja está presente el marcador de manera más o menos basal y luego cuando el animal es retado a la concentración alta entonces el marcador sube mucho de su expresión y esto lo confirmamos con Western Blot aquí tenemos el marcador CC16 en el control luego en la semana 2 y 4 que corresponderían a la primera fase de inhalación concentración baja y después tenemos una sobreexpresión muy importante en la concentración alta ahora esto cómo podría estar o de qué manera se relacionaría con lo anterior si este marcador es un protector contra la inflamación y además antioxidante entonces podría contribuir a pues efectivamente reducir la inflamación y también el daño oxidante que podría estar produciendo el compuesto que nosotros utilizamos ahora con respecto a esa parte todavía estamos explorando qué pasa con marcadores proinflamatorios esa historia todavía no se las voy a contar pero es interesante seguir explorando esa parte ¿no? qué está pasando con esos marcadores proinflamatorios con el estrés oxidante lo que sí les voy a contar es otra otra otro cambio que analizamos que se relaciona con la inflamación que es el cambio en el fenotipo de las células bronquiolares nociliadas este cambio en el fenotipo se ha identificado en algunas enfermedades inflamatorias por ejemplo como el asma y este cambio es un cambio hacia un fenotipo mucosecretor entonces la célula de manera basal expresa musinas pero en una cantidad mínima casi indetectable sin embargo cuando utilizamos marcadores específicos para musinas o como en este caso nosotros utilizamos la tensión de PAS entonces lo que se observa es que empiezan a aparecer células PAS positivas que están produciendo estas musinas en mayor cantidad entonces aquí les muestro otra vez cuatro paneles el panel ácer y el control si ustedes analizan el borde del bronquiolo no se observan células positivas las células positivas se ven en color rosa que aquí el cañón no nos ayuda mucho pero son rosas si allá en la otra pantalla se alcanzan a ver muy bien y cuando el ratón es retado a la concentración que de nuevo repito se llama baja entonces vemos que empiezan a aparecer las células pero con una cantidad de musina muy pequeña apenas detectable con la tensión de PAS pero por ejemplo si ustedes observan esta esta sería la semana cinco que es justo cuando cambiamos a la concentración alta se observa una cantidad bastante importante de células PAS positivas y cuando llegamos al final de la inhalación disminuyen otra vez en números si observamos la gráfica lo que tenemos es que incrementaron en la semana cuatro siguen habiendo muchas en la semana cinco que sería el panel C pero cuando seguimos al animal hacia las otras hacia el final de la exposición entonces disminuyen las células PAS positivas y esto se relaciona o lo que se propone es que el cambio en el fenotipo de la célula bronquiolano se le está relacionada con la inflamación si hay factores proinflamatorios la célula responde volviéndose mucosecretora pero cuando uno quita el reto que lleva la célula al cambio en el fenotipo entonces la célula puede regresar a su fenotipo normal aquí en la última semana nosotros no hemos quitado el reto todavía el animal sigue inhalando pero lo que tenemos es una baja de células PAS positivas entonces eso podría estar relacionado con la elevación en el marcador recuerden que el marcador CC16 es una proteína antiinflamatoria entonces podría estar aunque el reto sigue el reto de la inhalación al compuesto las células no están respondiendo de manera que se perpetúe el fenotipo mucosecretor sino que van hacia el otro lado hacia regresar a su fenotipo normal entonces el número de células PAS positivas se incrementa en la primera fase de exposición pero luego disminuye en la segunda y eso coincide con el incremento del marcador CC16 entonces mayor expresión de CC16 menor cantidad de células PAS positivas o sea una disminución en la metaplasia mucoide entonces CC16 si modula la respuesta inflamatoria nos preguntamos si esta proteína estaría participando y lo más seguro es que sí esté participando en esta en esta en esta respuesta entonces este es el otro el otro aspecto que quisimos estudiar les comento falta por explorar y por mostrar los resultados de los marcadores proinflamatorios etcétera pero bueno hacia allá vamos y esto parece indicar que el marcador sí está regulando la inflamación y esto se ve en esta respuesta de la metaplasia mucoide otro aspecto que hemos estudiado al respecto de esta célula es si la respuesta y es esta misma historia pero contada ahora desde una perspectiva de si hay cambio o hay una respuesta diferencial entre los machos y las hembras en nuestros ratones de per se el pulmón es un órgano que presenta dimorfismo sexual entonces durante el desarrollo embrionario se ven diferencias en cuanto a la velocidad del desarrollo de ciertas células las características que las células presentan en ciertas etapas del desarrollo y ante la exposición a diversos tóxicos también se ve una respuesta diferencial entonces si hay una respuesta de por sí dimórfica en el pulmón si nosotros exponemos a un ratón a un organismo a estos compuestos podremos tener una respuesta diferencial podría ser y lo más probable nuestra hipótesis es que sí hayan diferencias y lo que quisimos explorar en este otro lado de la historia es precisamente si se presentan estas diferencias otra vez en cuanto a CS16 y a la metaplasia mucoide sin embargo esta otra parte solamente se llevó a cabo en un tiempo de exposición a nuestro compuesto de cuatro semanas no es en un modelo de tolerancia sino es simplemente en un modelo de cuatro semanas de inhalación y bueno este esquema para no dejarlo pasar lo que nos demuestra son todas las características que se han descrito al respecto de las diferencias que pueden existir en cuanto al desarrollo del pulmón en cuanto a la expresión de diferentes proteínas que tienen que ver con los cromosomas sexuales y otras características que contribuyen a las diferencias dimórficas en el pulmón en este caso pues es un esquema de humano pero bueno también en las especies de otros mamíferos se han identificado diferencias intersexuales entonces aquí lo que les muestro son dos grupos de paneles de imágenes de nuevo son las células PAS positivas el primer conjunto de cinco paneles corresponde a las hembras los ratones hembra y el segundo grupo de paneles corresponde al grupo de los machos el panel A en ambos coincide con el control entonces nuevamente vemos que en el control no hay células mucosecretoras no estamos observando estas células pero cuando empieza la exposición imagen B sería semana 2 imagen C sería perdón imagen B sería semana 1 imagen C de semana 2 imagen de semana 3 e imagen 4 semana 4 entonces lo que estamos viendo es que conforme pasa el tiempo de exposición aquí recuerden no es un modelo de tolerancia es exposición a cuatro semanas de una cierta concentración del compuesto vemos que hay incremento en la presencia de estas células PAS positivas pero así a ojo simplemente se observa que los machos que son el segundo grupo de fotomicrografías presentan una mayor cantidad de células mucosecretoras entonces de entrada estamos viendo que los machos tienen una mayor susceptibilidad a este compuesto y entonces se ve que tienen una mayor pues presencia de células mucosecretoras que están indicando que las las células están cambiando su fenotipo y si analizamos el marcador lo que sí vemos es que hay una constante tanto en las hembras como en los machos de una elevación en el marcador lo cual ya nos había ya habíamos tenido evidencia de esto en el modelo anterior en el modelo de tolerancia entonces aquí lo que se ve es que cuanto más pasa el tiempo de exposición el marcador se vuelve mucho más intensos la expresión se observa de manera más de manera elevada y entonces esto pues en este caso déjenme ver si tengo yo creo que el resumen de las gráficas es más claro aquí tenemos entonces la primera gráfica de las células más positivas las células mucosecretoras y en este otro caso el marcador ¿no? y aquí lo que tenemos es que las células más positivas o las células mucosecretoras incrementan en ambos o se presentan en ambos sexos aunque de manera más importante en los machos y en las hembras menor cantidad y el marcador de manera coincidente se eleva en ambos en ambos casos sin embargo lo que sí estamos viendo es que hay un algún factor que en los machos está participando que la respuesta de los machos quizás a la protección de cc16 no es tan tan clara como si en las hembras ¿no? porque en las hembras vemos que hay una disminución o no hay una una elevación en el número de células más positivas tan importante como en los machos pero sí vemos que hay una elevación del marcador entonces coincide de nuevo en que hay mayor expresión de cc16 y menor metaplasia pero sí hay que ser cuidadosos ahí en que es solamente en las hembras ¿no? en los machos seguimos teniendo muchísimas células mucosecretoras entonces hasta aquí nos quedamos en esta historia que la respuesta sí es diferencial entre machos y hembras pero hay que explorar qué es lo que está haciendo que un sexo sea más susceptible que otro y en esta respuesta finalmente diferencial qué es lo que está contribuyendo a esta respuesta diferencial entonces este marcador cc16 es un marcador que se considera de daño epitelial se puede medir en diferentes contextos nosotros lo estamos midiendo en el citoplasma o lo estamos cuantificando en el citoplasma celular sin embargo también se puede determinar por ejemplo su concentración en suero en esputo en lavado broncoalveolar en lavado nasal en orina y en cada contexto indica diferentes aspectos si nosotros lo lo vemos elevado en el contexto del citoplasma celular quiere decir que bueno la célula está sobreexpresando el marcador se está quedando por un lado almacenado en la célula pero también la célula lo estaría secretando aunque eso no lo no detectamos aquí pues el marcador fuera por el procesamiento que se hace de las muestras pero eso indica una cosa pero si nosotros por ejemplo lo vemos o lo detectamos elevado en orina eso indicaría que lo más seguro es que no se esté secretando todo hacia la luz sino que está pasando hacia el tejido conectivo que hay en la lámina propia del bronquiolo y entonces está pasando a sangre y luego entonces lo estamos detectando en orina entonces eso indicaría que hay un daño en el epitelio bronquiolar entonces dependiendo del contexto en el que se mida pues tenemos que hacer diferentes tendremos que llegar a diferentes conclusiones al respecto de lo que está pasando en el pulmón su ausencia en las células puede producir en las células que la producen pueden producir cambios estructurales además si las células bronquiolares no ciliadas disminuyen su producción de CS16 esto las hace más susceptibles a los tóxicos al estrés oxidante y además incrementa la producción de citocinas proinflamatorias entonces por las funciones que ya mencionamos que realiza el marcador se altera en nosotros en nuestro contexto de exposición a un tóxico pero también en numerosas patologías pulmonares incrementa o disminuye y aquí hay discusión entre si disminuye o aumenta en qué patología entonces lo que hice fue simplemente mencionarles algunas de las patologías en las que se ve que aumenta o disminuye aunque hay contradicción entre si es uno u otro por la razón de en qué se está midiendo por ejemplo si yo lo determino otra vez en el citoplasma celular voy a decir que incrementa pero si lo determino en orina pues tendría que decir que disminuye entonces ahí es donde donde se produce la discusión entonces puede alterarse en en condiciones de fibrosis de sarcoidosis bronquiolitis fibrosis quística infección con algunos virus en asma y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica entonces prácticamente en muchas de las enfermedades pulmonares tenemos alteración de esta de este marcador y no olvidemos aunque yo he hecho muchísimo énfasis en la la función de esta célula como reguladora de la inflamación y del estrés oxidante quiero hacer notar que estas células tienen otras funciones que también estarían participando pues en en estos contextos aunque no no le di el día de hoy esa importancia porque mi idea era contarles otra historia pues las funciones de las de las células bronquiales no ciliadas tienen muchísimo que ver con la reparación del epitelio hay muchos estudios en donde se analiza cómo estas células pueden dar origen a su misma estirpe a células incluso ciliadas a células de tipo alveolar entonces son bastante importantes si las consideramos como estas reparadoras del epitelio e incluso hay algunos modelos en donde se daña específicamente a estas células y se ve que pueden haber otras poblaciones por ahí que también se estudian que son variantes de células bronquiales no ciliadas que pueden reparar todo el epitelio nuevamente entonces no está todo perdido cuando estas células se dañan incluso casi en la totalidad entonces es tal su importancia que la célula el pulmón tiene un pool por ahí de células de otras características que pueden que pueden generar nuevas células bronquiolares no ciliadas metabolizan genobióticos y este es un área interesantísima que también se ha explorado mucho al respecto de estas células y al tener un retículo endoplasmico liso bastante prominente contienen una cantidad importante de citocromo P450 muchas isoformas y entonces este citocromo P450 está participando en el metabolismo de estos xenobióticos esta parte la hace ser muy susceptible entonces a ciertos xenobióticos por metabolizarlos ¿no? pero bueno es un precio que la célula paga por llevar a cabo la desintoxicación en el pulmón si tenemos alguna exposición a diferentes sustancias y también regula el ciclo circadiano pulmonar esto es un área poco explorada todavía se se ha evidenciado la presencia de ciertos genes que tienen que ver con la con la regulación del ciclo circadiano genes que se expresan por ejemplo en los núcleos hipotalámicos que se están expresando en estas células por lo cual entonces se asume que deben tener que ver con la regulación del ciclo circadiano y bueno en el pulmón hay varias funciones que se manifiestan de manera diferencial a lo largo del día y a quien se le atribuye esta función de regular estas pues es a la célula bronquiolar nociliada entonces por donde la veamos realmente esta célula es muy importante solamente que hoy quise platicarles la historia que nosotros podemos contar a partir de los experimentos que hemos hecho pero pues hay otras historias que también sería interesante que pudiéramos explorar y que seguramente en algún momento lo haremos aunque en este momento tenemos otras evidencias tenemos 35 asistentes ahorita en línea pregunta el doctor Jaime Berumen cómo se sabe si el marcador en orina viene de pulmón y no de otro tejido y que si hay células similares a las células de clara en otros tejidos voy a llegar a las conclusiones que es la siguiente diapositiva y vuelvo a las preguntas en conclusión bueno la relevancia de esta célula en el epitelio pulmonar queda en evidencia si analizamos sus múltiples funciones esto es clarísimo es de especial importancia la regulación de la inflamación su asociación con diferentes patologías aunque les comento esto es un poco hay contradicciones en ciertos en ciertos trabajos pero de que seguramente está relacionado con patologías pulmonares de diferentes clases hay relación y es necesario profundizar sobre la relación de estas células pues con otras también con el fin de comprender un poco más al respecto de ellas pero también de su relación con otras células y por lo tanto también poder abordarlo desde una perspectiva terapéutica si consideramos que esta célula es antiinflamatoria o bueno sus funciones están dirigidas bastante hacia esa parte entonces bueno con respecto a la presentación les agradezco por haber participado y estar en este seminario agradezco por supuesto a mi laboratorio que es el laboratorio de morfología y toxicología que antes nos conocíamos como laboratorio de metales pesados del departamento de biología celular y tisular de esta facultad agradezco por supuesto al departamento de biología celular y tisular y por supuesto a la división de investigación por haberme invitado a esta a participar en esta ponencia ahora retomando las preguntas del doctor Berumen una era Omar si me recuerdas si hay células similares a las células de clara en otros tejidos que no sea pulmón si de hecho perdón que te interrumpa pero si no se me olvida de hecho esta esta proteína se describió por primera vez no en el no como producida por el pulmón sino por algunas células en el útero de las conejas de conejas entonces de hecho el nombre original de esta proteína muy al principio haciendo solo estudios en conejas y no se había visto que era la misma proteína se le llamó a esta proteína úteroglobina entonces la úteroglobina pues es este mismo marcador y si si se puede producir en otros en otros tejidos ciertamente cuando la medimos en orina no hay manera de distinguirla de si es producida por el pulmón o por otro otro otras células sin embargo se realizan mediciones de dos tipos de secreciones o dos dos lugares diferentes que indiquen o que nos puedan dar luz sobre si es de origen pulmonar o si es otro origen entonces por ejemplo medirlo en orina y en lavado broncalvular o en esputo entonces ahí ya podríamos tener un poco más idea de cuál es el origen del marcador muchas gracias y también del doctor que si se sabe si estas células en los pulmones en humanos cómo se alteran con COVID-19 en comparación con pulmones sin COVID-19 no lo sé según aquí me está indicando la doctora Fortul la verdad es que yo personalmente no lo había explorado pero parece que disminuye el marcador y esto tendría que ver pues con la inflamación que se estaría produciendo también en el pulmón bueno contribuiría de manera importante a que se produzca la inflamación asociada en la infección muchas gracias aquí en vivo en directo tenemos algunas preguntas bueno estimada Nelly estuvo tu presentación muy bonita me dio mucho gusto venir a verte tengo algunas preguntas con relación al infiltrado inflamatorio lo han caracterizado el infiltrado son el macrófago células dendríticas son neutrófilos se ve que hay muchos linfocitos y algunos neutrófilos sí ya bueno también hay monocitos sí pero lo que más hemos visto son linfocitos y neutrófilos porque me llama mucho la atención en ese sentido porque es probable entonces que tomen un fenotipo tolerogénico gracias a las células de clara y también en ese sentido me gustaría preguntar si es que se sabe si las células clóperon ya no declara tienen receptores para estrógenos y para andrógenos creo que es muy importante porque el aumento en la expresión de estos receptores promueve generalmente o inflamación o tolerancia inmunológica o inmunogénica entonces no sé si de casualidad se sepa algo de los receptores o de la expresión de estos receptores sí lo que más he estudiado es con respecto a los estrógenos que es a lo que más importancia bueno en general cuando se hacen estos estudios de la relación con el sexo pues se le da más importancia a los estrógenos aunque ciertamente los andrógenos tienen una importancia vital en el pulmón pero sí sí estas células tienen receptores para para ambos entonces esto podría contribuir a estas diferencias nosotros todavía no hemos explorado esa parte de los receptores pero bueno seguramente tendría que que ver porque sí tienen expresión de ambos sí gracias adelante doctor Hernández muchas gracias por tu presentación muy clara muy precisa me agrada mucho escuchar este tipo de cosas yo quería preguntarte unos aspectos meramente morfológicos por ejemplo mi impresión de la presencia de las células me da la idea de que tienen una posición dentro del tracto o sea no solamente que es el bronquero por los cortes no sé si hay un mapeo de qué posiciones pueden ocupar estas células si están más próximas a la terminación del bronquiolo o más más alejadas o más hacia la salida ¿no? porque eso podría también ser interesante sobre todo para el desarrollo y repoblación celular que mencionabas sí de hecho bueno se nota que en los bronquiolos la presencia es a lo largo de todo el tracto del bronquiolo sin embargo por ejemplo hay en la porción donde el bronquiolo se une a los alveolos en la región broncoalveolar ahí hay unas células bronquiolares no ciliadas que tienen características genéticas diferentes por ejemplo las células en esa zona aunque son células bronquiolares no ciliadas no tienen retículo endoplasmico liso prominente entonces no expresan citocromo P450 de manera tan importante como las anteriores y son mucho mucho más resistentes entonces por ejemplo respecto a lo que les comentaba y que es interesante relacionarlo con esto lo que les comentaba de que estas células son madres del epitelio alveolar se ve que estas células específicamente al ser resistentes serían las que podrían estar dando origen a las células alveolares que sufran algún daño pero también repoblar a las células bronquiolares no ciliadas superiores que hayan sufrido algún daño este importante por alguna razón entonces aunque sí ciertamente son presentes o están presentes de manera generalizada en los bronquiolos sí pueden tener características distintas por zonas otra que me surge es si hay un el dimorfismo pulmonar está plenamente estudiado dimorfismo sexual y obviamente el efecto de las hormonas tan es así que cierto sexo es más prominente a ser asma que el otro y sobre todo esto va cambiando con la edad ya cuando se liberan hay ciertas variaciones con el estado hormonal exacto más bien con el estado hormonal entonces llega a cambiar ese tipo de cosas entonces a lo mejor esa es una variable también a considerar en los estudios esa condición la otra que me llamaba revertomando lo de la presencia del tejido linfoide es cómo diferenciar esta presencia del tejido linfoide del tejido linfoide peribronquial normal que está en los alveolos pulmonar en el tejido pulmonar bueno es que en la región bronquiolar realmente no tenemos VALT importante pueden haber por ahí algunas células escasas pero el VALT o el tejido linfoide asociado a las mucosas es mucho más importante en las vías aéreas superiores entonces como en el bronquiolo no tenemos esta presencia es claro que cuando nosotros vemos estos pequeños focos son focos de infiltrado inflamatorio y una ya por mi posición en la facultad ahora tengo la oportunidad de ver muchísimos trabajos de investigación de todos los departamentos y por ejemplo hay un grupo que trabaja tejido pulmonar y traqueal de cobayos que lo expone a hormonas entonces no sé si a lo mejor valdría la pena en algún momento tener muestras de esos tejidos para procesarlos y verlos y esa tenía otra oportunidad de tener un tejido expuesto suena interesante podríamos considerarlo pensando en la interdisciplinaridad de este tipo de presentaciones que estamos teniendo en la división sí muy bien gracias doctor por la aportación gracias y allá el doctor Castel adelante doctor muchas gracias de verdad te felicito y para mí fue muy grato escucharte la manera como lo hiciste tan puntual y también de verdad gracias pero sí tengo varias preguntas que me han surgido unas de desconocimiento personal y otras de los datos que presentaste entonces en primer lugar vamos es las diferencias de neumocito tipo 2 y células de club mejor llamándole club no de clara sino las diferencias porque bueno tienen son por ejemplo comparten en que son células troncales porque las neumocitos tipo 2 también pueden dar lugar a los neumocitos tipo 1 pero ¿cuál sería la diferencia o solamente es una variación regional de la misma célula? porque siempre se describen como células aparte entonces no lo sé si es una variación regional de la misma célula o son realmente células distintas o diferentes bueno se consideran células diferentes empezando por este marcador este SS16 que es un marcador específico de célula de clara y que se usa para caracterizarla que no se presenta por ejemplo en los neumocitos luego en términos de expresión por ejemplo de algunas otras proteínas pues la célula club no expresa por ejemplo todas las proteínas y todos no produce todos los lípidos que sí produce el neumocito de tipo 2 en cuanto al surfactante alveolar entonces sí tienen características comunes pero pues sí están en ciertamente en contextos tisulares diferentes y yo le podría decir que sí son células distintas aunque tienen sus características comunes y se comportan en mucho como parecido sí es que me da la impresión como las dendríticas las células dendríticas que se localizan en piel pues son dendríticas pero también tenemos de las de vaso las de timo y otras son células dendríticas pero tienen características diferentes y a veces también tienen receptores o secretan citocinas distintas con diferentes capacidades pero bueno son subpoblaciones de células dendríticas así se les conoce sí entonces no sé si en eso si la verdad revisando bueno yo he revisado así digamos como exhaustivamente la literatura al respecto de la célula bronquiolano y nunca he bueno no he encontrado hasta ahora pero lo voy a seguir investigando algún artículo o algún trabajo en donde se encuentre como que provienen de la misma célula o que puedan ser subpoblaciones diferentes porque tienen homologías sí claro también diferentes entonces a lo mejor quizás no lo sé son subpoblaciones de la misma célula no lo sé es interesante es la experta a la mejor no lo sé pero también tengo otra diferencia al principio de tu ponencia hiciste mucho énfasis en la diferencia morfológica interespecie y me parece interesante porque esas diferencias claro siempre está asociada la función con la forma y la forma depende de la función eso es claro siempre pero porque esa diferencia no lo sé en las especies y yo creo que sí tiene que ver con la función pero no sé si sepas alguna de estas situaciones si quieres comentarlo sí he leído no hay muchos artículos al respecto o que sugieran por qué puede ser pero creo que tendría que ver también con el tipo de secreción que la célula estaría llevando a cabo cuando la prominencia es muy pues muy alta muy evidente está sugiriendo secreción apócrina de los marcadores de SS16 en particular y cuando no vemos esta prominencia pues la secreción podría ser por otra vía por ejemplo merócrina entonces se me ocurre que podría tener un poco que ver con el tipo de secreción que la célula está llevando a cabo no sé más pero creo que podría tener que ver con eso sí evidentemente bueno era lo siguiente porque el hecho tiene una apariencia ocrina sí ciertamente muy clara y a lo mejor es cuando está en estado no lo sé hablo desde mi ignorancia si está en estado activado o no bueno lo que sí por ejemplo en humanos no se ve esta prominencia apical tan importante aunque las células estén secretando y tengan una buena cantidad de marcador la verdad es que en los roedores es en donde la forma de la prominencia es mucho más obvia que en otras especies ahora coincido con la doctora piñón yo creo sí y ya están trabajando con lo de citocinas lo van a hacer pero sí también es muy importante ver el fenotipo inflamatorio por ejemplo macrófagos tipo 1 tipo 2 tipo 3 los neutrófilos diferentes tipos de neutrófilos porque eso orientaría mucho precisamente a la funcionalidad de o bueno a la regulación de CC6 hacia la inmunología lo que puede estar pasando pues en otras patologías como ya has comentado que sería muy muy interesante hacerlo y también tengo dos preguntas más perdón la me parece muy interesante el aumento de la secreción de las mucinas pero también hay que recordar que hay mucinas ácidas mucinas neutras y creo que podría ser interesante ver qué tipo de mucinas se está secretando por ejemplo básicamente en el tubo digestivo y en el sistema respiratorio se secreta más mucinas ácidas que neutras y en otros órganos por ejemplo en próstata se secretan más mucinas neutras entonces quizás hay alguna diferencia en esta secreción porque tienen diferentes funciones y entonces la tensión de PAS no alcanza a diferenciar las mucinas pero si agregan azul al cian de hecho ya las tenemos por ahí doctor pero no no hemos este bueno no he contado todavía las células pero si hay si hay este un cambio si hay presencia de células a B PAS positivas sí pero no las he cuantificado lo que sí se ve es que porque tengo las dos tinciones se ven más células PAS positivas que las que son azul al cian o positivas la tienen en la misma laminilla o son cortes diferentes no si es la misma laminilla ah sí porque allí puede uno diferenciar y bajando el pH del azul al cian y ver mucinas neutras y mucinas ácidas lo cual podría también dar idea de lo que está pasando con esta diferenciación o con este aumento de mucinas y qué tipo de mucinas sí 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 bueno sí lo tenemos pensado hacer aunque todavía no lo hemos hecho y lo último que ya lo comentaba el doctor Hernández en el estudio no hicieron en qué etapa del ciclo estaban las eran ratas ratonas ratonas las ratonas en qué etapa del ciclo porque hicieron cuatro semanas y no sé si vieron en qué etapa del ciclo estaban en estas ratonas no pero tenemos antecedentes de que la exposición al compuesto que utilizamos induce a nestro en nuestras en nuestras ratoncitas entonces si no la verdad no lo confirmamos en este estudio hubiera sido bastante adecuado confirmarlo claro pero sí así es sí tenemos una variación en el ciclo en el ciclo estral sí eso habría que puntualizar bien y hacer el estudio y quizás valdría la pena no lo sé en ratonas ovariectomizadas hacer este tipo de estudio para ver si hay alguna diferencia o no y luego compararlo con ratonas intactas sí y verificar el tipo de el ciclo el ciclo en qué etapa el ciclo sí es cierto es cierto pues muchas felicidades gracias 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 por su atención por su presencia y listo por mi parte es todo tenemos otra pregunta por ella gracias gracias